Bueno, volvemos del corte, son ya casi las 5 y cuarto de la tarde y vamos a hacer una nota, pero como la gente de prensa me pasó mal los números, cambiamos Una de las trilogías que se está dando con mucho éxito en el Teatro Independiente desde hace 3 años es La Patria Fría, que fue un suceso ahí en el anfitrión cabaret Lo tenemos a Héctor Segura telefónicamente, uno de sus mentores ¿Cómo estás Leandro desde este lado? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, cambiaron de sala Sí, yo igualmente, más que mentor, soy uno de los actores Muy bien Los que escribieron la trilogía son Andrés Minetti y Mariano Saba Cambiamos de sala porque es así, primero se estrenó La Patria Fría, que fue la primera de la trilogía después se estrenó Detrás del Aire, en el Teatro del Pueblo, que era la segunda obra de la trilogía y ahora se va a estrenar Aviso Comunidad, que se estrena el segundo fin de semana de abril Entonces la idea era montarlas, la trilogía, o sea, las tres obras juntas un mismo día en una misma sala Se ve que a Anfitrión no le gustó la idea o no le servía, vaya a saber qué Entonces estuvimos buscando una sala que se adecue a las tres obras y encontramos a Pacheta, que está en la calle Pasco, que la verdad que está perfecta para las tres obras Vamos a arrancar ahí el primer fin de semana de abril sería Ya, dentro de 10 días Claro, este fin de semana no, porque es el último de marzo, sino el otro Qué bueno eso Ahora, ¿van a ofrecer las tres obras? ¿Significa que van a estar 3, 4 horas metidos en el teatro? Claro, sí Una patriada Sí, 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 es una enfermedad Algunos de los actores están en las tres obras Se va a morir Sí, sí, algunos van a palmar en el medio, imagino Yo, por suerte o por desgracia, solamente estoy en La Patria Fría Así que, como que, tengo más respiro Pero... Qué bueno eso Sí, algunos de mis compañeros son Natalia, Bavestrello, Juan Pascarelli Y bueno, hay otros más que están en las tres obras Así que ahí, bueno, les deseo mucha suerte No, pero lo importante de La Patria Fría Yo he leído los comentarios, los he tenido a los protagonistas Creo que en la primera temporada, en la emisora Y era impensado que iban a tener tanta repercusión Porque además, es un tema muy difícil el teatro independiente O sea, vos podés venir con todas las ganas Y la gente te puede decir que no Pero en el caso de ustedes, y a la obra en particular Les dijo que sí Sí, sí, por suerte, vinimos bastante bien Esta sería como la tercera temporada, digamos Y estamos recontentos La semana pasada, no, la otra Participamos de lo que sería la fiesta Provincial Saites del Instituto Nacional del Teatro Qué gina que habíamos seleccionado Quedaron, pero fue también un empujón bastante grande para la obra Y bueno, calculo que espero Que tengamos el mismo hecho que tuvimos en las otras temporadas anteriores Sí, tal cual Eso descartalo porque tuvieron la mejor publicidad Que es el boca a boca Además, están llenos de premios Creo que tuvieron muchos del mundo Sí, fue un éxito Sí, 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 los chicos también Bueno, la trilogía nació de un premio de dramaturgia Que ganaron en Iberescena Y después también el Instituto del Teatro Por otro lado, creo que también premió una de las obras Eso bien lo tiene más claro Andrés Vinetti Que es uno de los autores Que después si querés te paso la data Que en alguna otra ocasión No, sí, ya lo tuvimos Andrés Vinetti Pero le voy a contar a la gente Que en realidad Era otra obra de la que íbamos a hablar Ustedes me entenderán muy bien Que tiene que ver los títeres con la patria fea No tiene que ver nada Bueno, mirá que hay un par de títeres ahí adentro Yo creo que soy una de eso Sí Pero bueno, la patria fea Yo la he visto en la primera temporada Y creo que es uno de los grandes aciertos Que ha tenido el teatro independiente En los últimos años Y los invito para que no se la pierdan Porque es una obra que se trabaja Desde un lugar que los va a motivar Donde va a haber una identificación Por el relato Donde los personajes van a calar Del mismo modo que lo hicieron A lo largo de estos años Con toda la gente que lo fue a ver Hagamos bien la promoción Aprovechemos que estamos en el aire de la radio ¿Dónde se van a estar presentando? Y a partir de cuándo y en qué horario Vamos a estar a las 19 horas Porque van a estar juntos O sea, uno puede ir una si quiere O dos, o ninguna O las tres En la patria fría va a estar a las 19 horas En la pacheta Que es la calle Pasco No me acuerdo el número Porque voy de mi memoria Pero bueno, en el Google O en la alternativa teatral Figura la dirección exacta Y vamos a estar a partir de Sería Ayúdame Que sería un El 6 de abril Claro, el primer El primer sábado El 6 de abril El primer sábado de abril Si no me equivoco Exacto El primer sábado de abril Muy bien Cae 6 Vamos a hacer el chivo Como corresponde Luego de dos años de éxito En la pacheta Sala Estudio Que está en Pasco 6.23 A partir de las 8 de la noche Regresa la patria fría Esta trilogía Que tiene mucho que ver Con nosotros Premiada Y por suerte Se ha sido invitada A distintos festivales De teatro Las entradas Créanme Son Hiper Super Archi Ultra Accesibles No les voy a decir el precio Pero créanme Que son Muy baratas Que las pueden comprar En alternativa Teatral Y también tienen descuentos Para jubilados Estudiantes Tienen en cartelera El 2x1 Pero Estoy leyendo mal O Va a estar 30 más O no puede ser Seguro 30 pesos Una entrada de teatro Es nada Estamos de liquidación Estamos de liquidación No Es muy barato Después igual Te puedo dejar un par de entradas Para que sorteen Ahí En la emisora Pero por supuesto A ver oyentes Ustedes tienen la obligación De acercarse El 6 de abril A las 8 de la noche A Pachetas Sale estudio Que está en Pasco 623 Para disfrutar De la patria fría Ustedes quieren saber Un poco Qué es la patria fría www.lapatriafría.blogspot.com.ar No sean ratones Sale 30 pesos Y los actores No viven del aire Viven De su talento Que por cierto La patria fría Se hace evidente Muchísimas gracias En serio Por tu tiempo Y vamos a estar ahí El 6 de abril Disfrutando En Apacheta Estudo Pasco 623 De la patria fría Nosotros nos vamos A un corte Otro para ustedes Hasta pronto